Uno de los más importantes que se ha realizado en esta temporada, sin lugar a dudas, es el de Biohazard. Biohazard estará con Sin Salida y El Sagrado, ¿sí? Estarán en concierto y bueno, pues hoy tenemos el placer de estar con Alejandro Corredor y con Felipe Masabel, quienes nos van a hablar precisamente de este concierto, de un regreso además. En el caso, pues a mí, obviamente la sola presencia de Biohazard ya de por sí es muy grande, es una de las deudas sonoras que tenía que pagarse en esta ciudad, en el país en particular, porque pueden venir gente de Cali, de Medellín, de Cartagena, San Andrés, pero particularmente Biohazard que nos acompañó tanto en esa década de los noventas con esa actitud, pero esto tiene algo muy especial, no solamente hay un proyecto como El Sagrado, que ya de por sí ya nos comienza a generar mucha inquietud y mucha curiosidad, sino que tenemos un Sin Salida Reloaded 2009. Felipe Alejo, perdóneme por lo confianzudo, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va la vida? Muy bien, muy bien, muy motivados con este concierto, muy positivos. Bueno, tengo dos preguntas en inicio, Tato y amigos de Radiónica. La primera de ellas es, ¿cómo hicieron la gestión para traer por fin a Biohazard? Creo que ningún festival lo pudo hacer en su momento, quizá ninguno de los empresarios tradicionales lo hizo y llegaron ustedes, ¡pum! ¡Vas a hacer la nueva vota! Sí, eso es gracias a una gestión de Alejandro y de Alfonso Pinzón de Agony, que han trabajado como tour managers en Sudamérica de diferentes bandas y tenían los contactos y gracias a esa gestión se logró traerlos. ¿Cómo los convencieron? La verdad, eso fue más que todo la or de Alfonso y un promotor muy importante acá en Sudamérica, que es Ariel, de volumen 4 en Argentina, que fue el que nos hizo el favor, pues, porque ellos no querían hacer más fechas y menos en un país en el que nunca habían tocado, como que nos estaban un poco renuentes al asunto, pero Ariel los convenció del asunto y por medio de Alfonso como que dieron, bueno, es con alguien conocido, entonces hagámoslo, pero sí fue un poco complicado. La gira latinoamericana, ¿qué plazas incluye? Inicialmente era solo Santiago y Buenos Aires. Santiago y Buenos Aires, que ya ese éxito ya vayan a hacer. Exactamente. Santiago y Buenos Aires y hacen Bogotá. Y Bogotá. No hacen ni Caracas, ni Lima. Nada más. Nada más. O sea, que esto ya adquiere un valor mucho más grande. Sí, fue complicado, fue una labor casi de seis meses de lograr convencerlos de venir a Bogotá. Eso es interesante porque hay gente de Venezuela, de Ecuador, que conocemos, digamos, en la cena y eso, nos han llamado mucho a, en definitiva gente quieren venir, entonces, atrae gente diferente, sí, también a este consejo. Y una pregunta, ¿tinto o agua? Agua. Tinto. Agua y tinto, gracias. Tienes que entrevistarla, ahí viene toda juiciosita. Sí, es bonita. A las seis y media de la mañana y a las nueve y treinta de la mañana nos trae. Y a las dos de la tarde, ¿verdad? Sí, no, hay que entrevistarla de allá. Bueno, listo. Creo que tiene un plus y ya lo ha comentado Felipe, viene gente de otros lugares de Latinoamérica. Estamos hablando de uno de los referentes más importantes de la música de la década pasada y que se mantiene actual, como es Bayou Hassel. Definitivamente. De acuerdo. Fue la banda que más lejos llegó musicalmente en el arco. Bueno, siguiente pregunta. Pero ustedes tenían también el reto de formar o de volver a darle vida a otro combo, que fue muy importante para quienes vimos a Sin Salida en la década anterior. O sea, yo lo conocí a ustedes sobre el escenario, entonces. Para quienes vimos a Sin Salida, de una manera u otra disfrutamos precisamente también de una propuesta que era actual en su momento y Felipe sabe muy bien a lo que me refiero, que era una propuesta que... Muchas gracias. Oye, ¿cuál es su nombre? ¿Marta? Marta, gracias. Gracias a Martín. Gracias a Martín. Gracias a Martín. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo hicieron, obviamente, para volver a reunir Sin Salida, tomar la decisión de reemplazar a Raúl, de tomar la decisión también de tener, digamos, en la parte de tambores, porque ustedes igual teníamos una tradición o un punto también de bateristas. ¿Cuándo dicen visto? Este es el formato de Sin Salida 2009. Pues, básicamente, todo empezó con la venida Agnostic Front del año anterior. Nos invitaron a tocar. Ya había otras propuestas de otros músicos de que volviéramos a empezar a Sin Salida, pero ni Alejandro ni yo estábamos de acuerdo sin Raúl. Digamos que sentíamos que sin la presencia de Raúl, Sin Salida estaba vacío. Pero, pues, nos reunimos y cuando venía Agnostic Front decidimos que era una buena oportunidad y, pues, meter un bajista que reemplazara a Raúl, pues, pues, era difícil en Sin Salida, pero, afortunadamente, contamos con Juan Álvaro, guitarrista también legendario de Sin Salida y parece que quedó muy bien, muy bien ese puesto ahí. Juan Álvaro, como era bella, ¿qué reacción, no? ¿A qué reacción? Sí. Bueno, entonces, con ese concierto de Agnostic Front empezamos a hacer nuevas canciones y ahorita, pues, se dio la oportunidad de Biohazard y es bien interesante porque Biohazard cumple 20 años y nosotros cumplimos 20 años también. Entonces, ese día son 40 años de hardcore en una tarima y eso pesa. Bueno, ¿cómo se ha sentido, Alejandro, con la reinterpretación del material? ¿Qué le ha dado, inclusive, digamos, el recorrido, la actualización que usted tiene del sonido? ¿Qué ha pasado en ese aspecto? Pues, como decía Felipe, nos tomó siempre seis años definir como, bueno, si vamos a hacer esto, duramos más o menos esos cinco años en conversaciones de quién podría reemplazar, quién puede ser, por dónde empezaríamos. Y lo que hicimos fue hacer el experimento el año pasado con Agnostic Front y fue un show muy bueno. Yo diría que fue exitoso personalmente para nosotros. Fue reconfortante. Fue reconfortante. Fue buena onda. Sí, total. Es porque los veo a ustedes en muy buena onda, o sea, no digo que antes no, pero los veo muy felices, veo músicos como... Sí, sí, es de todas maneras, pues, para nosotros igual ya de viejo es un orgullo de estar haciendo lo mismo y bajo el mismo nombre. Y bajo el mismo concepto. Bajo el mismo concepto, sí, no, realmente no fue mucho lo que cambió. Ya después del concierto fue componer nuevo material, que esperamos tener tiempo de sacarlo más tardar el otro año, canciones nuevas. No, háganlo ya. Hay un par de remakes ahí de las canciones antiguas, pero es un disco nuevo. Esa es la idea principal ahora, como tratar de... No sabemos qué vaya a pasar después, sí va a haber, no sé qué tanto se pueda llamar a una reunión, pero sí va a haber un disco nuevo, definitivamente ya está compuesto. Y pues eso es como el proyecto. Tiene ese disco, tiene cosas bien interesantes porque son nuevas versiones de canciones que sacamos en el 88, como Vivir, Morir, por ejemplo, que es una canción, con una base punkera, pero ahorita que le hicimos el reencauche a 2009 y suena muy bien. ¿Le gusta el sonido? ¿Le gusta el sonido a 2009? O sea, le pregunto, a ver, acá digamos que han logrado, y la única pregunta que les sale, ¿repotencializar el proyecto? Sí, mantiene la esencia sin salida, definitivamente, con los estilos de letra, las formas de cantar, pero tiene, pues madura, ¿no? Madura, la guitarra suena a 2009, suena increíble. Y ver esa mezcla, porque queremos poner las versiones originales de Vivir, Morir, cuando, pues en el 88 y la nueva, y muy poderoso suena. Bueno, estará Pinson, Alfonso, en la batería, Juan Álvaro, me parece una decisión. Muy pila. Sí, muy bueno. Sí, 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 hay espíritu, ahí hay, obviamente Alejo, Felipe, coordenadas, no puedo dar precios, obviamente, pero sí coordenadas, fecha, recomendaciones importantes, atención, esto es un concierto, es un encuentro sonoro, es la oportunidad de disfrutar, básicamente, por lo menos de proyectos que han tenido una visión de mundo muy respetable, muy especial y también necesaria, de alguna manera u otra, entre todo el rango de expresiones que puedan existir. Muchachos, coordenadas de concierto. Teatro Metropol, un martes. Teatro Metropol, gigante. Sí, gigante, es grande, va a estar bueno, eso es en la calle 24 631, para los que no saben, tenemos un sitio en internet con información para la boletería y para todos los eventos, porque no solo se va a hacer el concierto, sino va a haber una cantidad de elementos alrededor de ese concierto que lo hacen aún más interesante. Esto es el martes 23 de junio y vamos a abrir las puertas a partir de las 4 para tener tiempo de hacer todo lo que va a pasar. Martes 23 de junio. Martes 23 de junio, es un día después del puente. La página es www.funcolombia.com y ahí está toda la información de la boletería. No sé si también se puede decir dónde se adquiere esa boletería. Básicamente, ¿hay tu boleta? Está Arena Premier, en vez de tu boleta, es Arena Premier, y el sitio de Arena Premier es arenapremier.com.co, ahí se puede conseguir las boletas, hay un call center. Este concierto fue patrocinado por Fun Shop, un almacén de ropa de skaters, y entonces se venden en todos los sitios de venta, todos los sitios de ellos se venden las boletas, se venden en el estudio de tatuajes Big Brother en la séptima, con 54, se vende en... Rolling Disc. Rolling Disc en el centro, con Gonzalo. Se venden en cachalote en la 134, 147, con 19, y todos los sitios fan. Esos son básicamente.